En Michoacán, un operativo conjunto de elementos federales y del Ejército Mexicano con policías antimotines y estatales permitió restablecer la circulación este sábado sobre la carretera Cuatro Caminos a Patzingán, vía que fue bloqueada el viernes pasado con al menos nueve vehículos calcinados. Las autoridades recuperaron la vialidad de esa zona e instalaron puntos de revisión y vigilancia para evitar nuevos bloqueos. En un comunicado del gobierno de Michoacán se resalta la coordinación de los gobiernos federal y estatal para atender esta situación y destaca un recuento de los daños por los bloqueos e incendios de algunas negociaciones comerciales en Patzingán. El viernes, grupos denominados de autodefensa avanzaron de la cabecera municipal de Parácuaro hacia la tenencia de Antunes de ese mismo municipio, la cual tomaron y establecieron puestos de vigilancia. Como respuesta, grupos de habitantes de Parácuaro que rechazan a los autodefensas comenzaron bloqueos y quema de unidades en diversos puentes y cruceros de la carretera Cuatro Caminos a Patzingán, en tanto que civiles desconocidos incendiaron tiendas de conveniencia y oficinas de la presidencia municipal de Patzingán. En total, el boletín del gobierno reporta que se retiraron 13 vehículos, entre comerciales y particulares, quemados de los bloqueos y de las calles de Patzingán. Asimismo, reportó daños y robos en tiendas de esa localidad, donde fueron quemadas al menos cuatro negociaciones, saqueadas otras tres y baleadas las ventanas de una institución bancaria. Este domingo la circulación es fluida en la carretera. Los propietarios de los negocios y empleados municipales comenzaron las labores de retiro de escombros y limpieza de las áreas afectadas. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.